Cuando Clint Eastwood mataba forajidos en la Sierra de Madrid, el país. Un hombre sin nombre llega a San Miguel, un pueblo fronterizo del oeste americano donde lo reciben a tiros. Sin embargo, el enterrador está ocupado a jornada completa y puede tomar las medidas del futuro finado con tan solo un vistazo. En la siguiente imagen, una diligencia cruza el río Bravo, que separa a Estados Unidos de México, y sufre una emboscada a tiros. Este es el arranque de por un puñado de dólares y ese oeste, nadie lo diría, es Madrid. Aquella película del italiano Sergio Leone lanzó a la fama al hasta entonces desconocido Clint Eastwood y supuso el espaldarazo definitivo al espagueti western, un género que bebe de las películas del oeste de Estados Unidos pero rodado en Europa. Aunque sirvió de escenario a muchas otras películas, hoy no queda en pie nada de todo aquello salvo dos abrevaderos y un panel informativo. El 90% de la película se hizo en Madrid y tan solo el 10% en Almería. La Comunidad de Madrid fue muy importante en este fenómeno, porque aquí se rodó la primera cinta de Sergio Leone con la que empezó el boom de este tipo de películas, explica Javier Ramos, que acaba de publicar el cine del oeste en la Comunidad de Madrid, la librería, libro que repasa este pasado cinematográfico olvidado. Así empezó a investigar para trazar una historia sobre este prolífico fenómeno que ahora se ha convertido en libro. En su búsqueda se apoyó en otro enamorado de este género, Ángel Caldito, coautor del libro, que falleció durante el proceso de publicación. Para Ramos, Madrid fue el Hollywood del oeste, ya que en la región se rodaron unas 200 películas en tan solo 15 años. Desde 1962 hasta 1978 un tercio de los 600 Spaghetti Western filmados en aquellos tres lustros tienen un toque madrileño. La región contaba con mejores instalaciones que Almería, aquí había estudios cinematográficos, empresas de cine, de vestuario, efectos especiales, y contaba con muy buenas comunicaciones con toda Europa, así como con una enorme variedad de paisajes, que incluyen montañas de rocas como la Pedriza, praderas en Colmenar Viejo, zonas desértica en Cienpozuelos.